Bueno, estamos aquí en Granada Meta, sábado, van a ser las 8 de la mañana, nos cogió la noche, porque ayer con el cierre la vi al llano y una tormenta que nos cayó, pues la llegada fue muy demorada, pero vamos a ver si logramos llegar hasta 7 machos y si no, pues a Caño Canoas. Volvimos, somos un huevón y le gusta sufrir, entonces aquí estamos de nuevo con Carlos desde Cali. Y obviamente estamos esperando a Gonzalo. Como pueden ver, aquí no está la moto de Gonzalo. Qué hijueputa maña tan mal parida. Seguimos esperando a Gonzalo. Se dignó a aparecer. Bueno, estamos en Vista Hermosa. Carlos creyendo que le va a ir mejor cambiándose de medias y que va a estar seco media hora más. No estoy cambiando, Rich. Estoy secándome la media. Y Gonzalo no está. Se fue de compras. No sé a qué hijueputas se fue, ni a dónde se fue, ni qué mierda está haciendo. Y alcancé a pensar que la recuperabas, huevón. Yo también pensé, huevón. Pero es que sacó mucho el culo, huevón. No, ahí está. ¿Dónde está? Acá. ¿Y a esta altura, huevón? Claro. Ahí en ese punto ya dije no, chao. Con la radio on. I'm in love with a modern world. I'm in touch on the modern world. USA when it's late at night. I got the radio on. I'm not my roadrunner. Yeah. Bueno, estamos en la serranía de La Macarena. Las condiciones climáticas no han sido tan favorables como esperábamos. El terreno ha estado duro, pero digamos que eso no ha sido tan grave. Lo grave es problemas mecánicos. Entonces, allá está la moto de Gonzalo. Al parecer, tiene problemas con el cloche. ¿Qué pasó? No decidimos parar porque encontramos un ave que está en extinción. Y pues vamos a ver si logramos tomarle una foto. No, mentira. Se jodió la moto. La verdad, se jodió la moto. La voy a regalar. Arroba.ag.valvo. El que la quiera recibir. Entonces, ¿el Germán tiene la camioneta silla? Hola chicos, huevón. Marica, viene hasta cambiado, chico de puta. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Saludos, Colombia. Venidos. Aquí les presento a Víctor Aurelio. Me colaboró, me rescató. Todo bien. ¿Por qué no fueron a ayudarme, perros? Sabía, estábamos diciendo eso. ¿Va a putearnos? No, marica, yo no vuelvo a bajar esa mierda. No, marica. Uy, chica, terrible, güey. ¿Cómo le fue? Bien, bien, una belleza. Bueno, pues nada, simplemente cuando uno puede planear todo y a veces las cosas simplemente no se dan. Entonces, en este caso lo que pasó fue que Gonzalo había cambiado el clutch, se lo dejaron mal ajustado a la guaya. Entonces, básicamente era como si estuviera manejando con el clutch metido todo el tiempo. Y ya aquí en las condiciones de barro y clima que hay en la Macarena, pues los discos se fundieron y chao clutch. Entonces, nos tocó devolvernos a Carlos y a mí. Conseguimos un carro que fuera por Gonzalo, montar la moto, la trajera hasta Vista Hermosa. Ahora toca devolver la moto a Bogotá nuevamente en grúa. Entonces, me toca devolverme con Gonzalo de Pato. Estoy súper, súper feliz de esta experiencia de manejar hasta Bogotá con él ahí jodiendo. Pero bueno, pudo ser peor. Entonces, pues nada, volveremos a intentarlo próximamente. Esperamos que algún día la Macarena sea suave con nosotros. Bueno, estamos acá con Carlos. En sus palabras, socio, fundador y mayoritario de este grupo de motociclistas. Y obviamente estamos esperando a Gonzalo. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Y aparte de todo, me toca llevar al chico de puta. O sea, soy el chofer y además tengo que esperarlo, como un chofer. Pero la moto llegará a Bogotá en un camión de trasteos. ¿De qué es? ¿De fruta? ¿De ladrillos, será? ¿De ladrillos? Un camión de ladrillos o de fruta, no recuerdo. Ellos se encartan con la moto de Gonzalo y yo me encarto con Gonzalo. Bueno, para estos paseos es importante una moto doble propósito. Entonces, pues yo estoy en mi Teneré, ya la conocen. Carlos en su Himalayan. Bien. Bien. Y Gonzalo, ¿qué es eso, Gonzalo? Esa es una B-Wiz Off-Road. Importada directamente. Off-road rally. Off-road rally, sí. O sea, hay unas B-Wiz normales. Las que son como negritas. Esta es B-Wiz Sport Off-Road. Ah, de X-Sports. 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 No, es una moto para que usted va cómoda. No, pero tengo paura en que usted puede guardar todas las cosas. Por tanto, guardar ahí los miedos, las tristezas, las exnovias. Y bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos!